muy buenas y bienvenido al canal en el último vídeo que hemos hecho hemos hecho un carro deslizante para la sierra de mesa portátil que tengo aquí abajo pero como yo siempre digo yo no tengo lo que es un taller muy grande sino que tengo que más bien pequeñito y que lo que ocurre que si yo la pongo la sierra la pongo aquí a esta altura más o menos como como las pruebas que hicimos y me he encontrado me he encontrado la basura pues unos mecanismos de una mesa elevable pero resulta que el mecanismo si os dais cuenta está roto se ha roto el muelle interno y lo que vamos a intentar es recuperar esto para colocarlo en la parte inferior y me sirva de elevación para colocar la mesa entonces de esa forma yo puedo poner saco el mecanismo lo elevo y puedo colocar la sierra o la mesa que tenemos aquí abajo está la podemos colocar aquí y tener una mayor superficie he reparado uno el que está aquí detrás y lo he reparado con un tornillo con su tuerca y te digo que funciona espectacularmente qué es lo que vamos a hacer pues vamos a enseñarte en este vídeo cómo recuperar o cómo reparar esto justamente cuando este muelle se te rompe el muelle interno de aquí y no tienes más remedio que tirarlo o en este caso vamos a recuperarlo así que vamos a darle cañita al vídeo el problema que nos encontramos básicamente es que la parte que tiene aquí la estructura vienen todas remachadas entonces lo que hemos hecho pues con una broca de metal lo que hemos hecho ha sido comerle para poder sacar lo que es la parte que está remachada esta parte no la vamos a reutilizar porque al comerle ya lo que es la parte remachada ya perdemos eso de ahí entonces ya una vez que tenemos esto de aquí vamos a sacar si me deja este como digo si me deja que donde contiene el muelle vamos a ver porque está un poquito difícil de sacar bueno vamos a cambiar la cámara la vamos a poner fija y ahora seguimos vemos dónde está el muelle que lo tiene roto entonces esta parte de aquí la vamos a intentar cortar y lo que vamos a hacer es darle una vuelta al muelle de forma de que me pueda permitir meterle un pasador nuevo que lo vamos a hacer con un tornillo que cabe perfectamente por donde lo hemos caladrado antes lo vemos aquí el tornillo cabe perfectamente y nos servirá para hacer funcionar otra vez el mecanismo venga vamos a cortarlo a ver cómo sale esto una vez lo tenemos ya cortado y ahora vamos a intentar sacarle dos vueltas para que podamos meter el tornillo nuevo ahí tenemos dos vueltas y ahora eso una vez que tengamos las dos vueltas hay que retorcerlo vamos a ir metiendo el destornillador poquito a poco y con unos alicates de puntas finas lo vamos a alincar ya tenemos más o menos las dos vueltas ahora lo que tenemos que hacer es volverlo a colocar en su sitio ¿por qué lo devolverlo a colocar en su sitio? porque si no lo volvemos a colocar no va a entrar por lo que es el tubo de metal que hemos sacado una vez que tenemos más o menos las dos vueltas marcadas volvemos a meter el tubo de metal y esto cuesta vale, ya sabemos que entra y para poder tirar de él pues una brida, una simple brida de plástico así que lo vamos a meter por aquí y ahora cuesta más pues tenemos que sacar también la brida venga, vamos a intentar meterlo vamos a cambiar la cámara de sitio y a ver cómo lo podemos meter ya hemos conseguido meter lo que es el muelle dentro del tubo y ahora lo vamos a estirar ¿por qué lo vamos a estirar? para poder trabajar con él mejor y con otra brida de plástico nos va a servir una especie de tope ya con esta brida aquí puesta no se mueve el muelle hacia adentro y si voy a poder pasar el tornillo porque ahora vamos a volver a sacar sacamos la brida y volvemos a sacar esas dos vueltas que hemos hecho aquí pues lo mismo cogemos el destornillador de tope ahí y el alicate y vamos haciendo palanca uno con el otro de esa forma tenemos sacado esta vuelta venga, lo voy a enseñar más en detalle aquí tenemos la brida que me está aguantando que no se me vaya el muelle hacia adentro y las dos vueltas que le hemos dado al muelle que por ahí vamos a meter lo que es el tornillo y lo vamos a dejar otra vez colocado en el boquete venga, vamos a hacerlo desde aquí mismo a ver si podemos hacerlo vamos a 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 hacerlo no sé si se ve muy bien desde ahí le hemos pasado ya las dos vueltas a lo que es el tornillo y ahora lo metemos ya tenemos colocado lo que es el muelle con el nuevo soporte y ahora lo que vamos a hacer es retirar la brida de aquí una vez que tiremos la brida se va a ir el muelle hacia adentro si me deja, claro está bien cogida vamos a ver tiramos el muelle y automáticamente y automáticamente se ha ido el muelle hacia adentro ya lo tenemos totalmente funcional una vez ya tenemos el tornillo le ponemos una arandela grove que son anti aflojes y le ponemos su tuerca no debemos de apretar mucho la arandela porque entonces no hará el efecto que desea pero ahora va perfecto ya tenemos uno arreglado y ya tenemos el otro también arreglado espérate que pito que coraje me tiene con esto te he explicado como reparar una mesa de centro elevadora con un tornillo y doblando un poquito el muelle nada más una cosa muy sencilla pues nada espero que el próximo vídeo os explique como hago la mesa elevadora y como la probamos con la sierra de mesa venga pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!